Bar TV Podcast es presentado por ¡Cámbialo ya! ¡Simplifica tu mundo! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Bar TV Podcast. Hoy con Rafael Dudamel, chicos, en el programa accedió el ex seleccionador Vinotinto a darnos la entrevista por intermedio de Kevin Gurdaneta. Bueno, nada, para nosotros es un placer tenerlo acá. Le vamos a estar preguntando muchas cosas que las personas quieren saber, que es de opinión pública, cómo fue su salida a la selección, su salida también del Atlético Mineiro, qué pasó allí. Y también vamos a estar repasando muchas cosas de la carrera de Dudamel, de sus éxitos como jugador, también como entrenador en categorías menores de la selección nacional. Y bueno, nada, creo que estamos muy entusiasmados de tenerlo acá a Dudamel en el Bar TV Podcast. Así que con esto le doy la bienvenida a ustedes, chicos. ¿Qué tal, José, Kevin? ¿Todo bien? Buenas, 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 chicos. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un programa sumamente especial, probablemente el programa más importante que hayamos tenido hasta ahora en Bar TV Podcast con el respeto de todos los demás. Estamos hablando del ex seleccionador nacional, el seleccionador nacional saliente de la Vino Tinto, el profesor Rafael Dudamel. Esperamos que nos dé muchos titulares, como siempre hace. Y la verdad es que muy alta expectativa, ¿no? Porque hay muchas cosas en el ambiente, hay muchas situaciones para las que las personas están pidiendo y hasta exigiendo como opinión pública respuesta. Y vamos a tratar de sacarle lo mayor posible hoy al teléfono. Un gusto, Adrián, José, ¿cómo les va? Y a todos los fanáticos de Bar TV, siempre que están martes tras martes pendientes de nosotros, acá estamos de nuevo con ustedes y con un súper invitado. Ya no sé, pero siempre es el súper invitado, el súper invitado. Bueno, pero aquí no nos cansamos de traer gente buena al programa. Eso es lo importante. Y gracias a la disposición, a la buena vibra, hemos conseguido grandes invitados y que yo sé que cada uno de ustedes lo va a disfrutar. Rafael Dudamel, portero en su momento de la selección nacional, ex seleccionador nacional, ex técnico de Atlético Mineiro. Ídolo en Colombia. Tiene un currículum envidiable y acá lo vamos a tener en Bar TV junto a nosotros. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver también repasar su carrera como jugador, que fue muy buena también, no hay que olvidar lo que en Colombia hizo de todo, y en Venezuela también. Así que vamos con él. Y recuerden, siempre martes, todos con nosotros. Claro, es así. Vamos a hacer nuestra primera y única pausa. De la vuelta tenemos a Rafael Dudamel. Recordarles, como siempre, las redes sociales, arroba bar TV y un bajo podcast. Suscríbanse al canal, activen la campanita, sigan comentando, síganos en las redes sociales. Nos gusta mucho la participación que nos están dando en los posts de Instagram, de Twitter. Estuvo excelente el episodio con Jefren Vargas, con Jefren Vargas, Jefren Suárez, Jefren Vargas. No sé por qué pensé en Jefren Vargas, la penal que jugaba en el Caracas. Jefren Suárez, excelente. Sí, me dolió un culo, como diríamos coloquialmente. Fue un programón. Muchas gracias por su participación. Y nada, vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos a Rafael Dudamel. Ya como decía Kevin y parte de esta introducción, vamos a estar repasando a lo largo de su carrera. Cuéntame, ¿qué pasó? Antes de la pausa, Adrián, un saludo a Axel, un saludo a Yeri, a Tomato Studio Lab y a la gente de Cambialogia, que simplifica tu mundo. Recuerden, una agencia de cambios acá en Argentina, en Chile, en Perú. Y prometí que me los voy a aprender, no me los he aprendido. Eres el peor. Suscríbanse al canal de YouTube, es importante suscribirse y darle a la campanita. Dale, que nos estamos volviendo un 8. Pausa y regresamos. Estamos de regreso, amigos de Bar TV. Ya tenemos acá en pantalla al profesor Rafael Dudamel. Profe, un placer tenerlo acá en nuestro espacio y primero que nada, bueno, agradecerle que haya aceptado la entrevista y esta charla futbolera. ¿Cómo está? ¿Cómo está por allá en Colombia, no? Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio que estoy seguro la vamos a pasar muy bien, recordando momentos especiales y por supuesto aplaudir, aplaudir y reconocer en esta iniciativa el destacar momentos del deporte venezolano que no son muchos, que no es fácil conseguirlos, pero que siempre es bueno recordarlos. Seguramente, profe. Más bien la dinámica, bueno, como hablábamos tras cámaras, se puede decir, es eso, precisamente recordar esos momentos que por ahí nos llenan de, no sé, añoramos esos momentos de gloria que han vivido nuestros jugadores de la selección como fue su caso cuando estuvo en activo y también los logros a nivel colectivo de los equipos venezolanos en torneos internacionales, de la selección, en competencias diversas y comenzar preguntándole precisamente por eso. Vamos a estar repasando un poco como jugador, pero quisiéramos comenzar es más que todo por ese Rafael Dudamel jugador, ese Rafael Dudamel arquero que fue uno de los primeros exponentes en dejar el nombre de Venezuela en alto en el exterior, ¿no? Y más que todo cuando logró tantos triunfos y tantas anécdotas en Colombia, tantos buenos momentos en Colombia. Cuando le preguntan por el Deportivo Cali, por el América, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, profe? No sé si aquella Libertadores donde llegó a la final o hubo otra cosa. Bueno, fueron muchas experiencias, muchos momentos especiales vividos. Yo recuerdo cuando se habla de mi paso por el fútbol colombiano han sido especiales todos, incluso mi llegada al Atlético Huila porque Colombia estaba atravesando un momento muy bueno preparándose para Estados Unidos 94, la Copa del Mundo. Y yo llegué al Atlético Huila y sabía que era la oportunidad para abrirme puertas en este mercado, en este difícil mercado. Entonces, imagínate llegar un arquero venezolano al país de los arqueros porque ciertamente también nosotros lo hemos sido históricamente, pero era el momento de Oscar Córdoba, de París Mondragón, de René Iquica, de Eduardo Niño y era Colombia un país que en ese momento tenía muy buenos arqueros. Entonces, era un lindo reto, era una gran oportunidad. Estuve seis meses en el Atlético Huila, recuerdo que después de la lamentable muerte de Andrés Escobar por mi juventud, yo entré un poco en pánico y el equipo económicamente no estaba pasando el mejor momento y regresé a Venezuela, pero al poco tiempo regresé a Santa Fe. Al poco tiempo regresé a Santa Fe, digamos que hubieron muchas cosas que coincidieron, que me ligaron con el fútbol colombiano. Mi primer partido con la selección absoluta fue contra Colombia, mi primera salida internacional en Colombia, incluso ya en la época de técnico, también mi primer partido eliminatoria contra Colombia, entonces digamos que son circunstancias o coincidencias que me han ligado mucho al vecino país, resido en Colombia, mi esposa colombiana, tengo dos hijos colombianos y entonces es mi segunda patria, es mi segundo país y vivo aquí muy feliz. Santa Fe te puedo decir que fue la consolidación internacional, subcampeón de Cogmebol, cuando llegué a Santa Fe me dieron permiso para ir a la selección y jugar el torneo preolímpico en Mar de Plata, que vino de muy buena manera para mí, vino un muy buen momento para mí porque el buen rendimiento obtenido en Mar de Plata, en el preolímpico, el que me hayan designado el mejor arquero del torneo, me permitió avanzar, ganar mucho terreno en Colombia, en Santa Fe, en la capital, porque no tenía que esperar demostrar en Santa Fe, sino lo que ya había hecho en la selección me daba el crédito suficiente para establecerme en el equipo de la capital. Luego fui a Argentina con Quilmes en un paso corto y vine a Deportivo Cali. Deportivo Cali fue la consagración, Deportivo fue la consagración, dos veces campeón de Colombia, luego su campeón de Copa Libertadores, su campeón de Copa Merconorte, recuerdo que aquella Copa Merconorte, la final, tuvimos que, el técnico tuvo que escoger entre campeón de Merconorte o campeón de Colombia en el 98. El primer partido, la segunda partida, la final de Merconorte contra Nacional, lo jugamos un jueves y a los dos días nos tocaba jugar la final del fútbol colombiano y bueno, en aquel momento se decidió por el equipo grande jugar la final del torneo colombiano. Le ganamos 4 a 0 en Secaldas en casa, luego impactamos 0 a 0 en Manizales y nos hicimos campeones de Colombia y el subcampeonato de Copa Libertadores marcó, marcó mi carrera porque llegar a esa instancia fue de muchas vivencias, de muchas experiencias y jerarquiza tu carrera. Luego, en el paso por millonarios, campeón de Copa Merconorte, lo que no había podido lograr con Santa Fe, lo que no había podido lograr con el Cali, lo pude lograr con millonarios y entrar en la historia en uno de los equipos más veces campeón del fútbol colombiano es un honor. Entonces, ese rasgo general fue mi paso por el vecino país, sin contar América y Coturua, que no estuvimos en competencias internacionales. Estos que compartí con ustedes fueron los momentos, las anécdotas más especiales. Profe, un gusto saludarle, ¿cómo le va? Dicen que nadie es profeta en su tierra, usted en Colombia es un ídolo, sobre todo en Cali, y por eso vino San Rafael, también vino El Libertador. ¿Qué se siente que lo quieran tanto en el vecino país? Bueno, pero mira que en Venezuela fui campeón con la Universidad de los Andes en el año 90, fui campeón con Atlético Zulia, también tuvimos buenos logros. Con la selección nacional viví momentos fascinantes, desde la sub-14 hasta la absoluta, no con el nivel de protagonismo que está teniendo hoy la selección, pero logramos también resultados históricos. Entonces, a la hora de comparar digamos que sí, los logros son más resaltantes internacionalmente, pero sí, llega uno a Colombia y tiene el cariño, el afecto, pero cuando yo voy a Venezuela me siento muy querido también, me siento muy querido, me siento muy respetado. Después, en el entorno más cercano, dentro del medio en el que tú te desenvuelves, hay quienes reconocen, hay quienes no reconocen, a nosotros los venezolanos no nos gusta ver que un paisano triunfe, como dice el refrán, nosotros venezolanos no vemos ojos bonitos en cara ajena, es una característica de nuestra idiosincrasia, pero cuando yo voy a Venezuela me siento querido y me siento respetado por cualquier parte del que voy. Entonces, tengo esa felicidad, tengo esa tranquilidad. Profe, yo quiero con el promesio de los muchachos primero saludándolo y agradeciéndole la oportunidad, tomando en cuenta lo que dijo Kevin, quiero hacer un pequeño inciso porque él dice que nadie es profeta en su tierra, pero a mí me hablan de la selección nacional, Profe, y lo primero que se me viene a la mente, estaba yo pequeño, tendría yo unos ocho años. Es un gol que usted le marcó de tiro libre a la Argentina, ese partido quedó cinco a dos y es una de las cosas que yo mejor recuerdo de cuando estaba pequeño que veía la selección. Profe, en principio no recuerdo bien al portero el que se lo marcó, fue a a Burgos. Pablo Caballero. A Caballero. Profe, tantas cosas que ha pasado con la selección venezolana, incluso está marcando goles. ¿Qué recuerdos le quedan específicos de ese partido particular, cuando era tan complicado todo, cuando estaba todo tan puesta arriba para Venezuela y darle esa alegría y sobre todo de la forma en la que lo hace? ¿Te acuerdas algo de eso? Claro, claro que recuerdo porque nosotros terminamos el primer tiempo ganándolo uno a cero. No, uno a uno. Nosotros lo íbamos ganando uno a cero y en el minuto 43, 44, nos empatan uno a uno y fue un golpe anímico durísimo del que no nos pudimos levantar, no nos pudimos sobreponer porque nuestra selección tenía, éramos dos o tres que jugábamos en el exterior, no recuerdo, y el resto jugaba en el torneo local y al frente teníamos un equipo argentino que hacía todo vida en el fútbol internacional y el nivel competitivo, la dinámica, la intensidad, la exigencia era muy fuerte. Entonces, el uno a cero nos daba ese oxígeno, esa fuerza interna para seguir, para seguir, para seguir metidos en el partido, para cuidarlo, para buscar de alguna manera sostenerlo. Cuando nos hacen el uno a uno, nos desinflamos, nos desinflamos y nos fuimos del partido. Sentimos como que hasta aquí llegamos. Era la sensación en el camerino. Cuando quisimos retomar el segundo tiempo, tomaron ventaja con el 4 a 1, yo hago el 4 a 2 de tiro libre y yo no me había terminado de recuperar de la emoción de la carrera, de celebrar el gol, que el 4 a 2 te daba la sensación de estar nuevamente cerca. Pero fue un gol que tuvo muchas emociones. Primero, porque no es normal que un arquero venezolano le marque un gol de Tiroliga Argentina. Pero lo habíamos trabajado. No fue una locura de Dudamel en el momento. Porque de hecho, incluso no era ni siquiera mi perfil, era un perfil más para Surge. Pero el día anterior, el día anterior, en la práctica, habíamos estado apostando. Golindano y yo, yo pateaba 10 tiro libres, pateaba 10 sin barrera y Rafa Santana y su asistente, en aquel momento, el profesor Lino Alonso, que más descanse, apostaba uno a otro. Entonces, Lino Alonso apostaba a Golindano y Rafa Santana apostaba a Dudamel. Y ese día, no sé qué pasaba, pero iban todas al ángulo, iban todas al ángulo en el entrenamiento. Entonces, de manera jocosa, el profesor Santana me dice, mañana lo vas a patear tú. Espero que no te vayas a asustar. No fue esa precisamente la palabra, espero que mañana no te me vayas a cagar cuando te toque patear un tiro libre. Entonces le dije, no, espero que usted no se vaya a poner nervioso cuando me vea atravesando la cancha, porque no le voy a pedir permiso. Entonces, bueno, digamos que fue esa experiencia y al día siguiente, ¿qué sucedió? Bueno, se dio un tiro libre justo desde la ubicación donde el día anterior habíamos estado ensayando. Y fui allá, fui allá a la otra área. Me pongo a conversar con Abril Urganeta, que era el zurdo que en ese momento le correspondía patear. y yo le digo, Gaby, ya estoy aquí, la practiqué ayer, déjame patearla. Y él, dentro de lo que refunfuñaba, porque no eran diez o quince faltas por partido que generábamos, me la dejó. Cuando yo tomo distancia y cuando yo tengo la pelota, cuando yo estoy con la pelota, le digo al árbitro, el árbitro me dice, tienes que meterla, porque si no te va a tocar mucho para atrás, y le pongo la barrera bien lejos, por favor. Entonces, él se ríe y empieza a marcar la distancia. Cuando yo veo la barrera, era una actitud, a Simeone, una barrera bastante alta, yo decía, ¿y ahora qué hago? Claro, porque cuando te toca el momento de la realidad, ¿ahora qué hago? Bueno, yo había practicado patear por encima de la barrera, pero cuando yo voy en la carrera, yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y pateo y decido, y pateo y decido patear al palo del arquero, porque yo decía, se va a mover por detrás de la barrera, y sentía que no la iba a pasar por encima de la barrera y me iba a tocar correr para atrás. Y la pelota pasa por el cuarto, quinto hombre, y se abre, y el arquero ya había dado un paso hacia la izquierda, y cuando le toca retomar hacia la derecha, no va con la misma fuerza. Y la pelota termina incrustándose en el ángulo, que yo lo miro una y otra vez, yo digo, pedazo de gol. Y claro, yo hoy corro y celebro con el profe Santana, que él un poco más desde la lucidez del partido, sabe que estamos 4 a 2, y que el gol no significó ni el empate ni para ir ganando. apenas me da una palmada y yo voy al arco. Y te confieso, yo no me había terminado de recuperar de la carrera, de la emoción, y ya nos estaban haciendo el 5 a 2. Entonces, sí, y bueno, eran otros momentos de nuestra selección, definitivamente. Hoy podemos competir de igual a igual y aquel momento fue un gol anecdótico, pero nunca va a ser lo mismo un gol de esta manera, de este estilo, y ganar o empatar un partido. Y... Strofe, siempre le preguntan a... a... a los otros, a los otros jugadores de su posición que... ¿Quién es el mejor arquero para usted de la Vino Tinto? ¿Quién es el que más te gusta? Yo no sé si en alguna nota lo habrá dicho, capaz sí, pero ahora mismo no recuerdo. Pero para Rafael Duda Mel, que fue parte de los grandes arqueros de la... de la historia de la selección y del fútbol nacional, quisiera saber su top 3 siquiera de arqueros, por ahí no sé mencionar a Guacharaca, Nicola Vicente Vega, o a Reni, Wilker quisiera saber ese top 3 de Dudamel cuidado si no está usted mismo también ese top 3 Angelucci no se debe ver bien que yo me meta entre los tres, verdad es válido si Cristiano y Zlatan dicen que esos son mejores ¿por qué no? bueno, yo te digo que yo creo que algún espacio me he ganado por lo menos dentro de los primeros 5 pero no no me voy a meter dentro de la lista yo crecí admirando y siguiendo a Guacharaca Baena creo que de nuestra generación o de la generación a la que nosotros le heredamos Guacharaca fue el mejor fue el mejor yo no tuve la oportunidad porque no era mi generación de ver a Vicente Vega si vi a Reni compartí con él lo enfrenté muchas veces pero para mí voy a dejar un puesto libre pero para mí de los arqueros que yo he visto en Venezuela los dos mejores han sido Guacharaca Baena y Wilker Farines Profe fue jugador de la selección y técnico de la selección ¿qué se siente representar a Venezuela en los dos puestos? ¿en cuál la disfrutó más? ¿en jugador o de técnico? es que no tienen comparación ambas son ambas son emocionantes ambas son emocionantes cuando tú juegas dependes de ti cuando tú juegas vives la emoción dentro de la cancha cuando tú juegas disfrutas del rendimiento producto del trabajo que haces en el día a día cuando tú diriges la satisfacción es distinta cuando tú diriges y ganas la satisfacción de ver que tu equipo desarrolla lo que tú trabajaste lo que tú planificaste es diferente porque el preparar un equipo táctica estratégicamente y que en la cancha se desarrolle armónicamente todo lo que tú preparaste desde una convocatoria desde una estrategia desde un análisis del rival te produce otra otra sensación otra satisfacción entonces las dos son las dos son bonitas ahora si tú me preguntas a mí con cuál me quedaría me quedaría con la de jugador me quedaría con la de jugador claro me hubiese gustado haber nacido para esta generación en este momento en el que eres capaz de competir de igual a igual con con cualquier país del mundo y mira que nosotros alcanzamos en mi última etapa de futbolista a competir competimos pero pero claro me hubiese gustado jugar en esta generación no sé si me hubiese dado la capacidad para quitarle el puesto a Farinha pero me hubiese gustado nacer en esta época o estar activo en esta época y sabemos que pertenece a la selección nacional o perteneció a la selección nacional desde el noventa y siete si mal no recuerdo no 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 yo estuve yo estuve en la copa américa de chile en el noventa y uno pero allí no jugué ok yo debuté con dieciséis años en el año ochenta en la temporada ochenta y nueve noventa jugué los últimos dos partidos en aquella época no había que si el cierre del libro de pases que si ya no se pueden inscribir más a mí me inscribieron y jugué los últimos dos partidos tenía yo dieciséis años debuté contra arroceros de calabozo imagínate tú en calabozo en calabozo cuando un estacionamiento cuando un estacionamiento era una cancha de fútbol porque era un estacionamiento literalmente y encima había tierra entonces bueno está está bien de lateral de delantero pero imagínate la de aquí se cortó el audio en la noventa en la en la noventa noventa y uno salimos campeones y y desde esa época se jugaba con el juvenil en esa temporada salí jugador juvenil del año y fui convocado con la selección de Víctor Pignarelli que en paz descansa a la Copa América de Chile en el año noventa y uno no jugué ningún partido después en el noventa y tres y fui al adecuador y ahí sí tuve participación bueno y yo y yo soy el peor porque estábamos hablando del gol contra Argentina y digo que debuté en el noventa y siete que cosa fue lo que pero más allá de eso profe más allá de eso lo que quería decirle usted tuvo la oportunidad de vivir varios directores técnicos en la en la historia de la de la selección habló ya de Rafael Santana estuvo también en el proceso de de PAES evidentemente estuvo en el proceso de de Pastoriza todo esto que ya nosotros sabemos ¿qué cree usted que se hizo distinto profe ahora que tiene también la visión de director técnico que se hizo distinto de Pastoriza en adelante como para que empezaran a llegar los triunfos mira como tú lo mencionabas yo desde el año noventa y uno estuve en las selecciones absolutas creo que fueron cinco copas américas Chile Ecuador Uruguay Venezuela Bolivia Colombia ya van seis y y te digo que para mí el mejor entrenador que tuve que alcanzó a dirigirme en la selección fue Ratomir Dukov de los entrenadores que yo tuve a los que yo le aprendí muchísimo fue a Ratomir Dukov no tuve mucho en la selección con César Farías me hubiese encantado poder disfrutar del trabajo de César Farías lo de Richard fue muy bueno desde la parte psicológica desde la parte motivacional logró hacer creer al equipo que éramos capaces que había talento pero después en lo táctico en lo moderno para mí de los que pude de los que puedo decir realmente este a este le aprendí fue a Ratomir Dukov Pastoriza era un entrenador maduro consagrado había sido campeón de todo en Argentina ayudó a internacionalizar a nuestros jugadores pero si tú me preguntas a mí creo que el pato llegó en un momento incorrecto a nuestro país porque la cultura del jugador venezolano no estaba tan profesionalizada para poder entender algunas libertades que nos daba Pastoriza creo que en ese momento nuestra selección necesitaba de profesionalizarse mucho más de mejores hábitos de un poco más de disciplina de crecer más tácticamente con el pato crecimos más en la intensidad de juego empezaron a salir algunos jugadores internacionalmente y eso empezó a mejorar todo y ya cuando la toma Páez y luego Farías el equipo la selección sencillamente fue el cúpulo de todo lo vivido anteriormente y ellos se encargaron sobre todo Farías de ir potenciando y ampliando el universo de futbolistas vino la clasificación en 2009 al mundial sub 20 y eso le dio otro matiz le dio otra cara le dio otra realidad competitiva a nuestro fútbol Profe ya bueno ya hemos hablado algo de lo que fue su carrera como futbolista como portero de la selección y gran representante del país porque hay que decirlo luego arranca su etapa como entrenador con estudiantes y no sé si se lo esperaba o no pero yo creo ojo opinión muy personal que el éxito como entrenador le llegó rápido porque luego de esa etapa con estudiantes que asume la selección sub 17 de Venezuela fue un logro que a muchos sorprendió y fue ojo siempre se ha tenido talento siempre se ha tenido buenas camadas de jugadores pero clasificar un mundial es como inesperado en este país ¿no? pero siente usted que también ese éxito como entrenador lo cogió de sorpresa o usted ya se había preparado como para afrontar esos retos no es que no se clasifica un mundial por sorpresa no se clasifica un mundial por casualidad la preparación de las selecciones juveniles para poder clasificar a un mundial indiscutiblemente que el camino lo empezó a marcar César dejamos de llevar a a nuestros amigos dejamos de llevar al hijo de 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 uno que fue mi compañero dejamos de llevar a nuestros sobrinos a la selección y la transformamos en selecciones realmente competitivas cuando las selecciones se trabajaron bien con antelación con suficiente tiempo la selección siempre compitió recuerdo aquella selección de en el en el año ochenta y siete una sub catorce cuando se jugaban los mundialitos ustedes estaban muy pequeños o no habían nacido porque ya veo que aquí el viejo soy yo entonces esa selección del mundialito se preparó por más de un año y viajábamos todos los fines de semana del interior a Caracas hasta que llegó el momento de la selección dejaba de ser la preselección y entonces había muy buen fútbol a nivel colegial en Caracas siempre lo había lo había habido Lasalles San Agustín del Paraíso Loyola y de ahí era la base de nuestra selección muy colonizada hijos de italianos hijos de españoles hijos de alemanes de portugueses y el complemento éramos jugadores del interior seleccionados de los campeonatos de altísimo nivel que se jugaban de los campeonatos nacionales de altísimo nivel de la categoría sub catorce sub dieciséis sub dieciocho y yo lo jugué todo y luego en el preolímpico en el preolímpico en Mar de Plata ya venía la norma del juvenil entonces creo que hicimos cuatro partidos para internacionales para ir a ese preolímpico ya habíamos jugadores juveniles en la selección absoluta y de ahí fuimos al preolímpico salimos cuartos después de Argentina Brasil Uruguay clasificaron de esos cuatro clasificaron tres y quedamos nosotros por fuera nosotros eliminamos a Colombia eliminamos a Chile eliminamos a Ecuador clasificamos a Argentina y Venezuela y después quedamos fuera de las olimpiadas en ese cuadrangular entonces sí talento siempre hubo pero cuando hubo una preparación seria profesional a nivel de selección los resultados están a la vista hasta hasta no hace mucho íbamos a los a los torneos suramericanos con quince días de preparación entonces yo creo que así como los técnicos nos hemos capacitado también los dirigentes han tomado conciencia y de la época de Farías para acá le empezamos a dar un protagonismo un reconocimiento y y una exposición a los juveniles que ahora sea quien sea el técnico independientemente de la categoría los resultados nos pasan por debajo de la mesa los resultados nos pasan por debajo de la mesa entonces yo creo que en el país se tiene que cuestionar y se tiene que exigir cada vez más el trabajo serio planificado organizado de las elecciones juveniles ¿por qué? porque la federación debe tener un plan que normalmente no lo ha tenido hemos sido los técnicos que hemos llegado con un plan de trabajo tiene que haber un plan institucional estructurado bien planificado de desarrollo ¿verdad? para las diferentes categorías juveniles te repito ¿por qué? porque está a la vista que de dónde se alimenta la selección absoluta de los procesos juveniles entonces no podemos permitir que las selecciones nacionales juveniles vuelvan a la oscuridad al ostracismo nadie sabe dónde juega una selección juvenil nadie sabe cómo se preparó nadie sabe cuáles son los jugadores no ya las selecciones juveniles han tenido han marcado una huella un antes y un después en nuestro fútbol y hay que darle el trabajo que corresponde a cada una de ellas y los técnicos que lleguen a las selecciones juveniles no se puede volver a repetir tienen que tener los méritos para poder estar al nivel de los jugadores en esas categorías profe usted dirigió dos mundiales juveniles y junto a José Hernández que jugó tienen ese récord ustedes dos de haber disputado dos mundiales FIFA como venezolanos sobre todo el sub-20 que ya traía dos años de trabajo con la sub-17 viene al sub-20 en agosto del 2015 si no mal me recuerdo y usted el primer día cuando vio toda esa camada de jugadores ¿qué sintió y se veía en la final de una copa del mundo? Bueno ya traíamos la experiencia de la sub-17 ya traíamos la experiencia de la sub-17 ya sabíamos teníamos una línea de trabajo que nos había dado resultados y esa generación sub-20 era una generación diferente particular porque tenía era una generación de carácter de mucha personalidad y por supuesto de mucho talento como entonces cuando tú empiezas a mirar a los jugadores veías a Fariñez que ya destacaba en el Caracas ya había incluso ido a la Copa América en el en el 2015 a Chile que Noel San Vicente lo había llevado de tercer arquero junto con Baroja y Daniel Hernández si no me equivoco bueno Peñaranda y Ángel Herrera Ronaldo Lucena Ronaldo Chacón Ronaldo Peña ya tenías teníamos una base teníamos una columna vertebral que 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 era un gran punto de partida entonces había que terminar de armarla que había que terminar de estructurarla la internacionalización jugó jugó un papel importantísimo en 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 el poder alcanzar las clasificaciones a los mundiales porque los jugadores llegaban más curtidos llegaban más preparados no les abrumaban no les sorprendían los bonitos escenarios ni ni en Argentina ni 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 en Ecuador ir a jugar en la Atahualpa de Quito cuando ahí juega la selección absoluta bueno ahí jugábamos jugábamos con una con una naturalidad porque estos chicos habían jugado más de 30 40 partidos internacionales entonces eh sentíamos sentíamos siempre la confianza y la convicción y eso se lo transmitíamos a los jugadores eh profesor eh justamente el mundial de 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 la sub-20 se da la oportunidad de llegar a a la final contra la selección de 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 una una final bastante complicada eh recuerda recuerda ese momento particular cuando cuando le tocó a Peñaranda a eh intentar realizar el 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 tiro penal que que le dijo Peñaranda cuando cuando finalizó el partido porque es muy difícil es muy difícil volver a la normalidad luego de que luego de que tienes esa responsabilidad un un cargo o un peso muy grande sobre los hombros para para recuperarse ¿no? ¿qué qué le dijo a Peñaranda cuando finalizó el partido? No había que abrazarlo había que protegerlo era un equipo muy compacto muy homogéneo era un equipo que disfrutaba en pleno cuando se ganaba y cuando no se ganaba cuando se perdía ahí a nadie se señalaba a nadie se le echaban culpas entonces había que protegerlo no íbamos a ganar nada con 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 responsabilizarlo de la derrota y de no haber ganado la copa del mundo para nada eh te voy a hablar de dos momentos puntuales en cuanto a penales y después te voy a decir por qué el penal aquel penal en la copa américa de estados unidos cuando Seijas lo patea contra Argentina y se lo ataja Chiquito Romero y el penal de Peñaranda cuando lo patea contra Inglaterra eh ese día contra Argentina Seijas no era titular el titular era Peñaranda y el Lobo Guerra iba de volante interior en un 4-1-4-1 se lesiona Peñaranda eh en la habitación se da un golpe en uno de sus cuadrices y se revisa en el Camerino y definitivamente quedó excluido de la convocatoria entra a jugar Seijas pasa el Lobo Guerra de Extremo y Seijas de Interior y Seijas no estaba dentro de los designados yo acostumbro siempre a tener dos o tres designados para patear ¿de dónde los escojo? de la serie de penales que se patean diariamente y mucho más cuando se acerca al partido es un elemento es una herramienta para ganarlo hay que estar preparado y mucho más que jugamos cuartos de final y después y con el empate había que definirlo en penales entonces estaba Joseph estaba Salomón y algún otro de candidatos Seijas tomó la pelota y rápidamente se hizo de la ejecución a lo mejor sí lo comentó con Salomón o con Joseph y lo decidieron pero es que él no estaba entre los designados entonces ¿cuál ha sido el estilo la forma de llevar esos momentos? ok si el número uno por poner un ejemplo era Salomón y Salomón en ese momento o está cansado o no está en el partido o sencillamente decide no patearlo bueno ok está el número dos el número tres y lo conversamos porque tú desde afuera estás viendo todo el partido quién está en un buen momento emocional quién está más cansado quién está más fresco entonces lo que yo siempre comento con Luis Manuel cuando hablamos de fútbol que tenemos una linda amistad lo adoro lo quiero muchísimo yo le digo yo nunca te voy a reprochar que hayas pateado que te lo hayan atajado no lo pudiste haber hecho y el partido se ponía cerquita dos a uno y lo íbamos al entretiempo con el dos a uno y mira que después comenzando el segundo tiempo hicimos el dos a uno lo hicimos por el empatar entonces le digo yo no te voy a reprochar que lo hayas fallado es que no te correspondía es que no estabas en la lista entonces ahí tiene que haber un apoyo con el técnico y tomar una decisión entonces bueno nos apresuramos a diferencia del penal de Peñaranta ¿por qué digo a diferencia? porque él era uno de los designados junto con Jan Hel junto con Soteldo y ellos se acercan lo conversan y entonces el que más seguridad sentía en ese momento el que más confianza porque era un momento trascendental final de la copa del mundo el que tiene la personalidad para patearlo al que se lo ceden es a Peñaranta te confieso que no era el que más me llenaba pero pero hay hay situaciones que sí tienen que decidir los jugadores allá adentro y dentro de un equipo que estaba consolidado que estaba ya compacto a diferencia del de la copa américa porque aquella era la primera competición que yo estaba dirigiendo con la absoluta y que faltaba mucho por delante por 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 consolidar ese grupo si estaba muy consolidado y lo decidieron entre ellos y bueno después está la posibilidad de acercarlo o de fallarlo y en ese momento nos tocó errar y terminamos alejándonos de la posibilidad de ganar la copa del mundo Profe a ver luego de esos éxitos alcanzados tanto con la sub-17 en Emiratos Árabes con la sub-20 en Corea a la par de porque mantuvo la dirección técnica de la sub-20 a la par toma digamos el el fierro caliente ¿no? de la selección mayor y luego el proceso de San Vicente que lamentablemente no no se le dieron las cosas al Profe Chita a ver había que tener los pantalones impuestos para tomar ese ese cargo de selección de seleccionador de la categoría absoluta y uno de los puntos a ver que ojo también de vuelta en mi opinión capaz me usted piensa que es otro pero uno de los puntos más altos que yo veo en el sub-ciclo con la selección fue precisamente el recomponer el vestuario ¿no? luego de lo que se comentaba los rumores lo que pasó dentro del vestuario con Chita de San Vicente llega a Dudamel y logra una armonía en la Vinotinto logra conformar un grupo de trabajo nuevamente logra calmar las aguas y poder enfocarse de nuevo en lo que realmente importaba que era jugar el fútbol y sacar los mejores resultados para la selección mayor piense usted que ese también es uno de los puntos más altos que logró hacer mientras estuvo al frente de la selección mayor ojo sacando un poco los resultados deportivos ¿no? lo netamente deportivo piensa que eso de poder conformar de vuelta un grupo sólido y sin tantas discusiones fue algo que valorar bueno el técnico debe tener una capacidad un conocimiento táctico debe tener bien estructurado un cuerpo técnico capaz profesional a la altura desde la parte física desde la parte psicológica desde todos los aspectos del juego y sobre todo el entrenador debe tener una capacidad de liderazgo liderar conducir seres humanos un grupo que aunado a los resultados estaba en un enfrentamiento y público además con los dirigentes yo siempre le voy a agradecer al profesor San Vicente por haberme elegido y acercado nuevamente a la federación a la selección y hacerme cargo de la selección sub-20 siempre me produjo mucha tristeza el que no haya triunfado en la selección nacional porque hemos admirado todos los logros a nivel nacional y si hay un entrenador que siempre se ha merecido y se va a merecer estar en la selección y en la selección es el profesor San Vicente bueno me tocó heredar el cargo lamentablemente sin un buen suceso de él en la selección y el estar el haber estado cerca en la selección sub-20 el haber estado cerca en la selección sub-20 y en muchas ocasiones coincidir en el centro nacional de alto rendimiento en la sub-20 en la absoluta me permitía tener algo de conocimiento de lo que allí podía estar sucediendo sin necesidad de estarlo averiguando pero compartíamos y uno como hombre de fútbol sabe cuando hay armonía cuando hay distensión cuando hay tranquilidad y cuando también el ambiente está tenso entonces además que a varios de los integrantes de esa selección los tuve de compañero debutaron en la selección absoluta estando yo en el arco entonces había esa confianza había esa posibilidad de conversar directamente frontal transparente y la vida es de oportunidades la vida es de oportunidades después es buena o mala si tú fuiste capaz de transformarla en buena o no y asumimos asumimos el reto asumimos un compromiso histórico para nosotros como cuerpo técnico porque éramos un cuerpo técnico joven pero sabíamos por donde había que atacar todo y lo primero era cerrar las puertas cuando yo llegué a la selección nacional los trapitos cerraban dentro de casa no como se los dije a los dirigentes te lo voy a repetir por favor cerremos la peluquería cada uno en su trabajo porque eran chismes para allá chismes para acá y y había algo que me parecía increíble que era que todo se manejaba públicamente entonces logramos controlar logramos cerrar la puerta de la peluquería y botar las llaves por un tiempo porque después siempre hubo fuga de información entonces eso para qué para poder acercarme a los futbolistas para poder invitarles a retomar el el trabajo correcto profesional y serio como debe ser a nivel de selección y que confiaran en mí que confiaran en mí y que empezáramos a hacer cosas distintas sobre todo desde la parte humana ir poco a poco logrando nuevamente compenetrar a los jugadores con las dirigencias conmigo los dirigentes entraban al vestuario conmigo los dirigentes entraban a un salón a saludar a los jugadores y las cosas que uno escuchaba allí de otras épocas era que eso era imposible ya va seamos un equipo después cada quien en su espacio después cada quien en su espacio pero pero logramos logramos retomar la armonía en el vestuario en las concentraciones la comunicación con respeto con los dirigentes cuando había que discutir alguna bonificación cuando había que bueno nos sentábamos todo el cuerpo técnico todos los jugadores se hizo un trabajo muy profesional con mucho liderazgo apoyado indiscutiblemente en la experiencia del profesor Matías en la capacidad de conducción de Jeremías Álvarez y le dimos un espacio muy grande al ser humano al ser humano y de allí desde la tranquilidad los jugadores empezaron a retirar la selección Profe hablando de juego sintió sintió ya la consolidación de lo que usted quería cuando usó los tres volantes de contención los tres volantes de contención no me identifico contigo cuando hablas de tres volantes de contención porque decir tres volantes de contención es imaginarse que tienes un equipo para defenderte nosotros con el con los tres volantes en el sector medular un 5 un 8 un 10 un 5 2 o 3 8 buscamos y conseguimos equilibrio solidez a una buena línea defensiva que habíamos logrado establecer con Ronald y con Roberto en el lado izquierdo a una dupla de centrales que variaban desde el buen nivel de todos ellos Wilker Ángel Cancelor Villanueva Osorio el espacio para Ferraresi y y en esa en esa variación la competitividad iba a llegar el momento en el que se tenían que establecer se tenían que establecer una dupla pero yo en el proceso tenía que hacerles crecer a todos que en el momento que no me faltara uno que me faltase uno ya ya se conocía con otro como pasaba en la mitad con con Tomás con Jangel con Junior Moreno con Figuera había variedad había alternativas entonces desde el 4-1 4-1 encontramos un volante central delante de la línea defensiva y dos volantes ocho en algún momento lo hicimos con un 5 un 8 y un 10 que casi siempre cuando lo usábamos era era Juan Piañor y y el equipo con buenos extremos con con un buen atacante pero el equipo fue sólido siempre también con dos delanteros con dos delanteros empatamos con Uruguay con dos delanteros empatamos con Colombia con el 4-2-3-1 con dos volantes con 5 y un 8 como fue Renzo Zambrano y Tomás Rincon le hicimos cinco goles a Bolivia en Baturín empatamos contra contra Perú entonces era un equipo era un equipo versátil era un equipo versátil y en la competencia internacional tienes un partido cada cuanto y contra quién te enfrentas y cómo vas creciendo a diferenciar en la competencia local a nivel del club tienes partido domingo-miércoles o cada domingo y puedes tener una apuesta ofensiva mucho más bueno para mí el 4-1-4-1 o 4-3-3 no era defensivo era buscar solidez equilibrio sin perder la ofensividad porque como se lo dije a un periodista conocido me dice bueno pero cuándo es que vas a atacar y si no atacamos cómo le hacemos 5 a Bolivia y si no atacamos cómo fue que le hicimos 4 a Japón y si no atacamos cómo fue que le hicimos 4 a Bolivia en Caracas entonces es una cuestión de gustos y desde afuera es muy sencillo hay que estar ahí adentro y percibir qué es lo mejor que puede tener del equipo estoy viendo las estadísticas y las estadísticas dicen que no lo acompañan demasiado los resultados pero al mismo tiempo se habla de un crecimiento directo del agrinotinto en cuanto al juego y al mismo tiempo hay críticas entonces cómo estructuraría usted un concepto directo de su paso por la selección bueno pero no te entendí porque si tú me dices con estadísticas que al final los resultados no me acompañaron entonces estamos todos locos es que es ambiguo por eso le digo no pero ya va los resultados o el funcionamiento o el rendimiento colectivo porque nuestro último partido le ganamos 4 a 1 a Japón entonces si tú me vas a discutir que le fuiste a meter 4 en Japón a Japón que un mes antes le había ganado 2 a 0 a Paraguay entonces no entiendo nada del fútbol si vienes y le haces 4 a Bolivia si vienes y le ganas a Trinidad si habías tenido una Copa América en donde derrotaste a Bolivia en donde empataste con Brasil que en los últimos 10 partidos había hecho 30 goles y no había perdido un punto y en donde empatas con Perú que terminó siendo subcampeona de América y había sido mundialista después yo no sé cuánto años entonces no entiendo nada claro entonces no entiendo nada ah bueno podemos discutir y podemos discernir y controversiar en cuanto a gustos en cuanto a gustos ah bueno ahí es diferente que con usted que dije la opinión pública al principio mira sí pero es que la opinión pública la opinión pública está bien la opinión pública disfruta del triunfo la opinión pública es el fanático es la emoción es la pasión en las tribunas pero la objetividad es de los medios la objetividad debe ser de los dirigentes si tienen conocimiento la objetividad la razón debe ser de los que nos encargamos de hacer convocatorias y de escoger alineaciones entonces fíjate y yo quiero que me digan si es verdad o es mentira mira hay veces que yo abro una página de fútbol en un diario deportivo el once ideal de la jornada y arman un módulo táctico 3-5-2 o 4-2-3-1 o 4-4-2 dígame si es verdad o mentira terminan poniendo jugadores destacados dentro de un once inicial en posiciones que no juegan solamente solamente para poder ponerlos dentro del once que hay resaltado en la jornada estoy mintiendo no, no pasa cada rato bueno entonces ahí empecemos a ponernos de acuerdo y te voy a contar otra anécdota a mí me invitó la gremiación de la gremiación única de futbolistas profesionales de Venezuela a recibir un reconocimiento una condecoración por mi carrera de futbolista y todo esto y estoy sentado al lado de Karim Rivas de Miki Vital y del pequeño Rondón creo que estaba Gaby Miranda y en el once y en el once que premiaron en el mejor once de en el once ideal del torneo había un defensor central y un lateral de resto eran todos volantes ofensivos y delanteros ah bueno y Graterol que fue el mejor arquero del torneo en ese momento entonces yo veía el once ideal de al que estaban premiando y yo le decía a los muchachos a ver ¿y quién va a dirigir ese equipo? ¿quién dirige ese equipo? porque ese equipo está totalmente desequilibrado y ellos cayeron en cuenta y lo que hicimos fue reírnos entonces ¿qué jugara Otero? ¿qué jugara Sotelo? ¿qué jugara Machís? ¿qué jugara Murillo? ¿qué pusiera dos delanteros? ¿y quién defendía? a ver ¿y quién defendía? entonces hay que hay que hay que tener un poquito de sentido común a la hora de 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 cuestionar o de discernir sobre sobre alineaciones estrategias funcionamiento porque ya hoy no estoy en la selección perfecto fue una experiencia maravillosa enriquecedora que me que me ha llevado a mi carrera como como entrenador a a un nivel un estatus que que me hace sentirme orgulloso y y hoy veo y leo y disfruto y me río y y sigo sin entender eh a periodistas que escriben en un juego en ejercicio en esta época de pandemia y de confinamiento eh ¿cuál sería tu once si comienza el eliminatorio mañana? y veo Ronald Hernández por derecha Roberto por izquierda eh Tomás de cinco y yo ay ya va pero me están jodiendo o sea pero no que no les gustaba no que ¿por qué no pones a Roberto por derecha? no, no entiendo nada entonces eso lo hice yo ah bueno fuiste uno de varios porque no, no, no digo que lo vio y dije eso lo hice yo me entiendo no, no no, no al final no es llevarse el crédito de nada al final es entender que uno estando adentro tiene que tomar decisiones pensando en el objetivo en el bien común colectivo no de si me gusta este o no me gusta esta quien representa este quien representa al otro porque estamos inmersos en una mediocridad en un egoísmo tan absurdo en donde quieren privar los intereses personales nos van a llevar al desastre por Dios nos van a llevar a la vergüenza nos van a hacer retroceder otra vez entonces analicemos analicemos por encima de nuestros gustos con razón con lógica con sentido común tenemos una gran generación sí pero no somos Brasil no somos Alemania no somos España vamos llevando un proceso fabuloso tenemos un equipo para competir por Qatar 2022 sí tenemos una dirigencia una estructura que corresponde a clasificar a un mundial no rotundamente no nuestros futbolistas nuestros futbolistas nos hacen meternos en una burbuja donde todo es irreal porque tienen una calidad pero la realidad de nuestro fútbol dirigencial y estructural no corresponde a una clasificación mundialista atrevidos los entrenadores que nos hemos querido decir osadamente podemos clasificar a un mundial pero no es nuestra gran realidad nuestros futbolistas si nos hacen soñar nuestros futbolistas si nos hacen ilusionarnos pero entonces pongamos los pies en la tierra pongamos los pies en la tierra y dejemos de discernir controvertir criticar cuando cuando todo puede marchar de buena manera apoyemos sintámonos orgullosos apoyemos ahora al nuevo proceso ojo hay que saber convivir con todo esto hay que saber convivir con todo esto porque no es sencillo pero al final en el tiempo nos daremos cuenta si estamos muy equivocados o no si será 4-1 4-1 si será 4-2 3-1 si será 4-4-2 no hay una verdad única para triunfar cada quien tiene la suya y si ustedes me preguntan ajá y Dudamel triunfó con la verdad suya ah bueno miren los resultados y saquen conclusiones profe bueno la señal me está dando una mala jugada el día de hoy pero acá estamos y logré escuchar gran parte de la respuesta José me preguntaba sobre el funcionamiento a ver yo coincido en parte con lo que hizo usted de que a veces nosotros los periodistas nos aventuramos mucho a jugar a ser entrenador y desde afuera en realidad todo es mucho más fácil y en eso coincido completamente en que armar un once titular desde detrás de una cámara y con un micrófono en la mano sin saber lo que pasa adentro es muy sencillo y decir bueno que Roberto Rosales por la derecha en vez de por la izquierda porque entonces hay que dar la oportunidad en York hablando lo que sea o jugar con tres volantes ofensivos o con dos puntas lo que fuera en eso coincido pero a ver y quiero saber su opinión como estratega llega un punto en el que por lo menos el día a la fecha de hoy bueno antes del parón obviamente ya todo va a ser un segundo plano después de la pandemia pero antes del coronavirus tanto Soteldo como Machis y el mismo Tero andaba en un momento de forma envidiable creo que Machis haciendo goles siendo titular con el Granada jugando Copa del Rey Soteldo haciendo estragos en Brasil llega un momento en el que la realidad o ese momento de forma del jugador puede estar por encima de lo que el técnico tiene pensado hacer en el sistema táctico ejemplo si a Dudamel le gusta jugar el 4-1-4-1 el 4-3-3 como lo estaba explicando ahora pero llega un momento en que los jugadores en el momento de forma te obligan a cambiar ese sistema Dudamel es flexible a cambiarlo o sea es posible o era posible ver en la selección de Dudamel que lamentablemente ya no sigue en el cargo pero era posible ver en la selección de Dudamel alguna vez a Soteldo Machis juntos y arriba dos delanteros era posible claro que si era posible pero no porque a ver uno como entrenador que analiza para tomar una decisión de una alineación el rival características del rival tus jugadores el momento de tus jugadores y la parte táctica la parte táctica cuáles son las fortalezas del rival cuáles son mis fortalezas cómo lo controlo cómo lo supero es un juego es un ejercicio normal que hacemos todos ah que llegas a encontrar en un momento a cuatro cinco seis jugadores en un perfecto nivel y que eso te lleve a cambiar tu estructura para un partido terminas arriesgando y terminas haciendo cosas no correctas para satisfacer a lo exterior ¿por qué? porque Soteldo por izquierda Machís por derecha y dos delanteros sí claro que sí se pudo se pudo se podía haber encontrado en algún momento que con solamente con dos volantes centrales sí claro que sí fíjate que en algún momento jugó Kufati por izquierda Murillo por derecha bueno no fueron dos delanteros no no sí jugó contra Argentina y Mérida contra Argentina y Mérida era un 4-4-2 no pongamos los nombres era 4-4-2 en Maturín contra Bolivia era un 4-2-3-1 con Romulo Otero suelto y estaba Kufati por izquierda que marcó gol Murillo por derecha y el goleador de la noche José Martínez que marcó tres goles ese día entonces la estrategia el módulo táctico de mi parte va siempre decidido escogido de acuerdo a los momentos de nuestros jugadores al momento del torneo al momento del proceso de preparación de acuerdo incluso a la necesidad del momento a la condición del rival muchas veces incluso a la condición si local o visitante todo lo que envuelve el ambiente previo a un partido previo a un partido fíjate que nosotros contra Japón en Japón Soteldo por izquierda y Machís por derecha donde venía jugando normalmente Machís por izquierda para que Murillo o Sabarino lo hicieran por derecha ¿verdad? ah bueno ¿por qué cambiamos ese día? sí por la excelente forma de Soteldo y porque además y porque además Machís lo llevamos a un sector derecho en donde no tenía tanta posibilidad de gol porque las mayor acciones de gol son de Machís yendo de afuera hacia adentro y con el arco de frente porque tiene una pegada muy bien direccionada bueno entonces pasaba Machís a ser más un servidor un pasador que un finalizador ah por supuesto habla con el jugador convéncelo porque él se siente mejor más cómodo y más protagonista de izquierda a derecha porque va a estar más cerca del gol ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia de Machís y Murillo? ¿por qué Machís y no Murillo por derecha? si era Murillo el que venía jugando bueno porque Machís Machís entre Murillo y Machís tiene mejor toma de decisiones en el último cuarto de cancha mira lo que le estoy hablando mira todo lo que hay que analizar para tomar decisiones ah después ustedes solamente el periodismo el mundo exterior la opinión pública conoce solamente lo que pasa en la cancha lo que hizo el jugador en su club para merecer estar en la selección lo que ha hecho en la selección para tener continuidad pero hay muchas vivencias extras deportivas que no conocen y no tienen por qué conocer que a uno como entrenador también le llevan a tomar decisiones Otero Otero no fue a la Copa América de Brasil ¿por qué? porque yo no quería Otero pero ven acá revisa las estadísticas revisa las convocatorias sencillamente Otero había sacrificado el nivel deportivo ¿verdad? por ir a un país donde económicamente iba a estar mejor y él tenía conciencia de eso ah que el jugador después llega a la Copa América y quiere ir a la Copa América ah sí todos quieren a la Copa América pero ahí te toca poner sobre la mesa todas las circunstancias y tomar decisiones ah bueno que Soteldo estaba pasando un gran momento por el santo sí bueno yo me quedo con las situaciones extra deportivas que tuvimos que atender Chiefferson y yo de profesionales de amigos de hombres que conversamos personalmente y porque casi no va a la Copa América de Brasil entonces ustedes ven solamente cuando rueda la pelota no 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 yo tengo que tomar el técnico tiene que tomar decisiones en su club o en la selección antes de antes de profe después de la Copa América de 2019 hizo esos amistosos que se recuerda mucho el partido con Japón y después nada salió de de la selección no pudo hacer el ciclo hacia Qatar 2022 y un nuevo reto Atlético Mineiro profe siente que la palabra proyecto no la respetaron en Brasil en su vida Atlético Mineiro sí es un club grande y la la inmediatez llevó a que tomaran la decisión aceptando que hubo un par de eliminaciones tempranas tanto en Copa Sudamericana como en Copa de Brasil que le costaron al equipo la pérdida de unos recursos importantes además de de que históricamente no correspondía a lo que significaba Atlético pero después la realidad es que no alcancé a conformar un equipo completamente después de que se había apuntado a hacer una reestructuración no alcanzamos a preparar bien al equipo para para lo que estábamos necesitando y habíamos apuntado y bueno así es el trabajo de entrenador yo no tengo excusas yo no tengo excusas esto es así no se dieron los resultados correctamente como 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 los esperaban los directivos tampoco me armaron un equipo como lo habíamos hablado y tocó salir y aquí estamos feliz en casa descansando compartiendo con la familia y no va a ser la primera ni la última no va a ser ni la primera ni la última eso te lo puedo asegurar y forma parte de son gajes del oficio profe se habla de muchas cosas a lo mejor algunas vale la pena tocar a lo mejor a otras no de su salida de la selección nacional al Atlético Mineiro vamos a hablar de una situación hipotética si volviera a suceder la misma situación usted volviera a tomar exactamente la misma decisión que tomó si hubiera ido nuevamente al Atlético Mineiro pero es que el Atlético Mineiro no jugó un punto importante para irme o no irme de la selección tuve la fortuna de que al haber terminado que al haber tomado la decisión de terminar mi ciclo en la selección teníamos sobre la mesa propuestas propuestas Atlético Mineiro era una de ellas pero la decisión estaba tomada la decisión era una situación que se venía valorando desde hace seis meses después de la Copa América de Brasil ya nosotros empezamos a valorar digo nosotros como cuerpo técnico empezamos a valorar seriamente la posibilidad de terminar luego le dimos tiempo para ver si había una posibilidad de reconstruir pero era todo lo contrario cada día se dañaba se perdía se rompía todo mucho más entonces el tener si yo no hubiese tenido sobre la mesa ninguna opción de trabajo igual me iba igual me iba Profe a ver es normal que en los ciclos además largos haya cierto desgaste no sé si nos vamos al fútbol europeo pasó con Guardiola en el Barcelona si nos vamos al fútbol venezolano pasó con Chita y el Caracas en su primera etapa cree usted que ese desgaste ya llegó un punto en la selección que no se podía soportar y por eso decidió dar el paso al costado ese desgaste normal digamos de un ciclo tan largo ese desgaste puede aparecer de muchas formas y en muchas áreas y bajo muchas circunstancias o desgaste con los dirigentes o desgaste con los jugadores o con ambos o con el entorno o ganaste y ganaste y ganaste y consideras que es un momento correcto para irte pero mi ciclo en la selección yo creo que deportivamente hablando yo creo que no estaba ni en la mitad yo creo que no estaba ni en la mitad o digamos que mi ciclo en la selección se podía ubicar en ese momento en la mitad de lo que de lo que pudo haber sido deportivamente hablando después en el desgaste dirigencial una ruptura abrupta irreconciliable que fue lo que me llevó a mí a tomar la decisión pero tomando en cuenta que que eso más temprano que tarde se iba a trasladar al camerino entonces era mejor que dar un paso al costado por el valor que hay de mi parte hacia los jugadores por no ser un obstáculo en la continua evolución y en la consecución de los grandes objetivos Profe le quedó esa espinita de no poder empezar ese ciclo hacia su máximo objetivo que era Qatar 2022 No es una etapa ya superada es una etapa ya superada que me servirá siempre para reflexionar y extraer todo el aprendizaje todo el aprendizaje desde todas las facetas como técnico como líder desde la parte administrativa desde todos los aspectos que rodean a una selección nacional tengo muchas reflexiones tengo muchas emociones tengo mucho orgullo desde lo deportivo solo me invade orgullo y satisfacción y agradecimiento hacia los jugadores y en otros aspectos decepción mucha decepción pero bueno luchamos allí adentro hasta hasta donde pudimos y con lo que pudimos rescatando rescatando una pregunta que le hizo Adrián anteriormente usted habló de manejo de grupo habló de tener ciertos conocimientos hasta de psicología como para poder llevar ciertas cosas antes antes de de su salida de la selección se dio la situación entre José Martínez Tomás Rincón y Salomón Rondón de qué forma usted medió en la situación tuvo la oportunidad de hacerlo cómo cómo fue su accionar con respecto a esa situación tan incómoda que se vive el punto álgido allí se vivió por aquella carta que José decidió sacar y que por supuesto generó un revuelo públicamente que hacía parecer que internamente estaba todo mal y era mentira la posición que tomaron los jugadores no Salomón y Tomás que tomaron los jugadores y ellos como representantes líderes referentes del grupo la manifestaron fue contundente fue contundente y y mira lo que pasó después mira lo que pasó después en un grupo en donde está todo podrido en donde no hay manejo en donde no hay liderazgo en donde hay choque de ego no pasa lo que pasó en Brasil no pasa lo que pasó en contra Colombia en 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 Tampa fue nuestro peor partido y sin embargo al mes ganamos a Bolivia y a Trinidad y después vamos y le hicimos cuatro a Japón entonces jugar bien o jugar mal era parte del proceso de preparación para llegar a las eliminatorias y fíjate que el nivel era siempre en una línea ascendente en una línea ascendente y el grupo en lo humano en lo futbolístico estaba compacto estaba identificado con con sus compañeros con su cuerpo técnico fue una manifestación contundente lo que se presentó con Joseph fue una situación aislada fue un hecho aislado que que no correspondía a lo que vivíamos dentro incluso con él pero bueno es respetable es respetable nosotros lo habíamos hablado personalmente sus compañeros sabían en Brasil que él estaba aburrido inconforme porque no se este no estaba teniendo el protagonismo como en su club y y le habían hablado que que tuviese calma luego lo hicimos nosotros como como entrenadores si nos sorprendió a todos tomó por sorpresa a todos su decisión pero hay muchas cosas que se me parecen a él y hay muchas cosas que no se me parecen a él en esa decisión entonces al final cada quien es libre de hacer de tomar las decisiones que consideren yo me voy a quedar con con todo lo bueno y bonito vivido con con Joseph en la selección me quedé enganchado un poco con con lo de lo de su corto paso en Atlético Mineiro a Brasil y me perdón la expresión yo sé que es una liga muy jodida y que los lunes grandes como en este caso Atlético Mineiro no esperan por nadie pero igual queda como el sabor o la sensación bien lo decía usted que que no le dieron primero un equipo competitivo porque si bien era un buen equipo el que tenía Atlético Mineiro también el tema de la edad era un equipo de mucha edad en el promedio capaz no se reforzó con los jugadores que tenía en mente reforzar pero pienso usted que esa decisión abrupta de destituirlo del cargo se debió algo más de lo netamente deportivo de los resultados o no sé por ahí salían portales web notas diciendo de lo estricto que eran los entrenamientos y eso o cree que nada más fue por los resultados obtenidos al frente del equipo no fue por los resultados fue por los resultados porque me haces recordar rebobinar un poco la película en mi relación con los jugadores yo fui jugador yo jugué al fútbol durante 21 años a nivel profesional y y si hay algo que sea que sea hacer es tratar al jugador después bueno después está el prepararlo después está el capacitarlo después está pero la conducción del del jugador como ser humano de eso sí lo conozco porque sé como como vive como piensa como siente el futbolista y mi relación siempre fue buena ahora lo que tú como entrenador sí que no puedes controlar es la valentía es la humbría es la transparencia de un futbolista a hablar delante de ti a darte la cara y o no hacerlo y esperar que no estés para hablar a tu espalda eso sí me parece decepcionante entonces en el momento que yo estuve allí hablamos hablamos mucho hablamos a diario con todos los jugadores te voy a contar algo por ejemplo dentro de las formas dentro de los hábitos que que ellos tenían me decían que el día los días de partido no bajaban a desayunar que preferían dormir que bajar a desayunar ok entonces yo les decía por lo que aprendí por lo que por lo que aprendí de mis vivencias en todos los lugares que estuve el día del partido o sea el desayuno para todos los seres humanos siempre va a ser el alimento más importante del día porque es el laxo de tiempo más largo entre comida y comida cenas a las 7 8 9 10 de la noche y vas a desayunar a las 8 9 de la noche van a pasar casi 12 horas para volver a comer y en un deportista de alto rendimiento y el día de un partido entonces yo le decía ok perfecto vamos a ir acoplando amoldando las normas vamos a empezar desayunando todos juntos hagamos equipo en esta primera etapa y luego vamos a ir moldeando todo pero después cuando entré en la dinámica de partidos de jugar domingo miércoles domingo jueves domingo los entrenamientos los viajes empecé a entender empecé a comprender ah con razón con razón que prefieren dormir que comer entonces cambiamos cambiamos yo no soy un entrenador intransigente yo no soy un entrenador radical tengo unas normas tengo unas formas que creo que en toda empresa existen ah bueno que pueden chocar eh al comienzo pueden chocar inicialmente ser diferentes con las que ya están en determinado lugar al que uno llega es algo normal es algo natural pero conversábamos llegábamos a acuerdos yo considero que una de las mayores fortalezas que debe tener un entrenador un líder un gerente es la capacidad de comunicación y y poder llegar a acuerdos yo no soy un líder impositivo yo soy un líder de comunicación de llegar a acuerdos entonces eh moldeamos muchas cosas moldeamos horarios de entrenamiento moldeamos horarios de comida todo eh por el bien por el bienestar por el descanso por la buena recuperación del equipo así que ese no fue el problema eh los detalles eh fuertes de de la no continuidad estuvieron basados en en no tener un equipo eh completamente armado y bien preparado eh para ese momento en que nos tocó competir pero íbamos por buen camino íbamos por muy buen camino pero te repito llegas eh empiezas a preparar un equipo a los 15 días tienes que empezar a jugar y y corres riesgo Mico Ufedor dio unas declaraciones de que no estaba de acuerdo con esos jugadores que que llegaban tarde a la selección después de no haber tenido su oportunidad en otros países con su ciudadanía entonces sabiendo que Venezuela es un país de inmigrantes que hay muchos jugadores con doble nacionalidad y que con esta diáspora eh va a haber en unos años eh muchos jugadores afuera ¿cómo llevar este tema? ¿está de acuerdo con tener jugadores con doble nacionalidad? eh ¿qué opina usted sobre esto? Bueno yo más que opinar sobre lo que el jugador dijo eh te puedo hablar como entrenador no 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 tenemos por qué cerrar las puertas después hay un proceso de captación después hay un proceso de captación en el que tú eh produces un acercamiento una comunicación con el jugador y y te das cuenta el interés y y luego se produce ese acercamiento una convocatoria y te das cuenta de la actitud del sentido de pertenencia de la identidad que pueda tener el jugador con con el país con la camiseta nacional eh de la calidad del jugador yo lo viví en ambas situaciones con jugadores que eh tuvieron eh buen rendimiento y con otros que incluso habiendo ya estado después decidieron ir con otro país por ejemplo el caso de Alejandro Marqués hicimos todo lo posible para que estuviese con nosotros y finalmente nos vaciló y nos vaciló y se generó tanta controversia y mira al final qué pasó lo que estaba era haciendo tiempo porque quería ir con España y y entonces también tengo del lado positivo el el caso de 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 Rolf Felcher entonces tú no no se puede eh no se debe marcar como que esté o no esté porque todos tienen presentan circunstancias distintas eh puede haber un jugador que no haya nacido en el país con padre europeo y madre venezolana o viceversa que termine haciendo por vacaciones más vida en Venezuela que cualquiera que haya nacido en Venezuela y juegue en el fútbol internacional entonces mira lo que pasó con Enrique Peña Sauner Enrique Peña Sauner había estado en la selección de Alemania de mamá alemana de padre venezolano y el y el muchacho nació con el ADN vino tinto el muchacho nació con el ADN venezolano y él dijo yo no quiero Alemania yo quiero Venezuela y y y dio y dio y aguantó y aguantó la presión de su club la presión de la federación alemana y vino con nosotros entonces eh eso tiene que eso no está en manos de un jugador decirlo o no decirlo eso pertenece al técnico a la dirigencia a la institución y a la disposición del jugador en suceso profesor eh a modo de cierre y nuevamente agradeciéndole su su disposición por haber estado con nosotros le quiero hacer tres preguntas tres preguntas de respuestas cortas porque son bastante puntuales rapidito rapidito es a modo de cierre eh comienzo profesor su mejor tapada como portero la que más recuerda contra uruguay tiro libre de álvaro recoba por favor eso lo recordamos todos eh su mejor si por favor su mejor momento como estratega su mejor momento como técnico eh subcampeón del mundo corea 2017 2017 y por último si tuviera que hacer algo nuevamente eh eh a ver con respecto a su carrera en general eh haría algo de forma distinta si lo volviera a vivir mejor dicho haría algo de forma distinta volvería a hacer todo tal cual como lo hice porque todo lo hice con mi cuerpo técnico en base a reflexiones en base a la razón en base a al al sentido común al bien común volvería a hacer todo tal cual lo hice Profe eh una última y ya el lema que usted dijo eh aún siendo seleccionador de Venezuela fue Catar objetivo de todos fuera ahora del cargo sigue pensando en que es posible llegar a Catar o o va a ser más complicado si si se mantiene esta divergencia en mi en mi vestir la primera camisa la primera franela eh en la parte donde tengo las premisas de diario está una camisa vino tinto cuando comiencen las eliminatorias el primero que se va a poner la camisa vino tinto y anhelar y desear y empujar y mandar las mejores energías para que la selección consolide ese sueño voy a ser yo va a ser Rafael Dudamel si me aparté de la selección fue sencillamente porque entendí que era un obstáculo para la consecución del objetivo y hoy que no estoy lo voy a seguir anhelando soñando y deseando como nunca así que Catar 2022 sigue siendo el sueño de todos bien bueno ahí lo tenían chicos Rafael Dudamel aceptó la entrevista acá en Bar TV Podcast un placer profe tenerlo un poco larga la charla pero valió completamente la pena así que nada agradecido y todo el éxito del mundo en los nuevos proyectos que lleguen que esperemos sea pronto una nueva etapa como entrenador en el grupo felicitaciones a ustedes por la iniciativa y muchas gracias por haberme invitado un fuerte abrazo para todos un gusto muchas gracias profe chao chao Bar TV Podcast fue presentado por Cámbialo ya Simplifica tu mundo ¡Gracias!